Suelta Trauco por un costado polo, le quiere pasar el gato, arranca Cuba, cuidado, por aquí viene Universitario, la tiene Cuba, el gato, va Cuba, Cuba, viene, tapó George Forsyth, falló hace un rato y aquí lo salva Forsyth, a la Alianza Lima, rebote Guastavino, se acaba de perder el gol Universitario, se le acaba de perder Diego Guastavino. La emoción que le dita un clásico, no es esto, esta jugada mira como ha existido, lo de Cuba principalmente, no que buena jugada, muy bien Forsyth ahí para reaccionar, y luego viene esa sucesión de jugadas que insisten, no? Se va como delantero, va a encarar, pasa por tres jugadores. Pero la jugada de Andy Polo que hace por derecha primero, es extraordinaria también. Yo creo que estamos viendo un clásico bastante emocionante, emotivo, con oportunidades de gol, este, Vicente. Mirad, Percy, nadie esperaba, nadie esperaba que Cuba haga diagonal, mete la diagonal, y lo otro que no esperaba, salvo Forsyth, que le saque el tiro, que remate de zurda, Cuba. Le mira el número, dupló, y lo sacó con una facilidad y bache.